De un total de aproximadamente 260 toneladas que traemos a la Antártica desde Punta Arena, el 60% de esa carga es descargada aquí en Fildes. Lo principal que hemos traído aquí en este sector son víveres. El 10% de eso, aproximadamente 15 toneladas, corresponde a víveres secos, congelados, que le permite finalmente mantener a la gente que está haciendo pacha en la Antártica chilena. Nuestra misión, por así decirlo, es hacer seguridad a la escuva, tanto en el desembarco de los víveres, del material que viene a las distintas bases que están ubicadas acá en la Antártica. De cierta manera también apoyamos a lo que es el embarco y desembarco de pasajeros. El tema de recibir la carga a través del Aquiles, que es un buque histórico, que ha tenido una marcada presencia en la Antártica, es muy importante. Es muy relevante porque abastece una zona que en este tiempo, la verdad, ha sido bastante difícil de concretar el abastecimiento. Para nosotros, como marinos que estamos haciendo soberanía en el territorio Antártico, es sumamente importante recibir una unidad naval de nuestra institución. La Antártica es un buque histórico,